Oh, volviste y resiste y Volviste a hacerlo de nuevo Yo solo pa' ti fui a un juego Me voy esta bestia, no vuelvo Te juro que esta vez no vuelvo Quédate con toda la verga Me importa un carajo esa mierda Lo que quiero es salir de ti, de tu malo coro y malvivir Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor Entérate que, ya se acabó tu jueguito bebé Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor Entérate que, ya se acabó tu jueguito bebé Entérate que soy agente libre y quiero un culo nuevo Que esté disponible, que me haga de todo Que de ti me olvide, que de ti me olvide Cuando quise ya tú no quisiste Cuando quieres ya no se podrá Cuando remedio no tengas, tú de mí te acordarás Se te hizo tarde pa' la vuelta Yo pa' atrás ni de reversa A otro man que te lo meta Que tú, 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 tú no me interesa Se hizo tarde pa' la vuelta Yo pa' atrás ni de reversa A otro man que te lo meta Que tú, 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 tú no me interesa Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor Entérate que, ya se acabó tu jueguito bebé Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor Entérate que, ya se acabó tu jueguito bebé Me montaste una película de dramas Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor Entérate que, ya se acabó tu jueguito bebé Y hace tiempo que, ya se acabó tu jueguito bebé Y hace tiempo que, ya no siento lo mismo mi amor ¡Data que, ya se acabó tu jueguito bebé